Aquellos estaban comprando los muchachos y cuando pasó el carro arrollándolos. Hecho ocurrido sobre el kilómetro 32 de la carretera Panamericana en las cercanías del desvío a Monte San Juan en Cuscatlán. La imprudencia al volante dejó como resultado cuatro personas fallecidas. La causa, un conductor bajo los efectos del alcohol. Le cayó una llamada por teléfono y chocó contra el camión que estaba estacionado en este lugar, llevándose a los tres trabajadores de ahí del lugar. Al verificar, este hombre tenía 437 grados de alcohol en su sangre, lo que significa que es lo que ocasionó la falta de reflejo, lo que ocasionó el accidente de tránsito y también la imprudencia de contestar llamadas telefónicas cuando él va manejando. Las víctimas fueron identificadas como Mario Ernesto Rivas, de 18 años de edad, David Antonio Berrios, de 26, Odira Hernández, de 50, y la madre de quien provocó el accidente, María Carmen Rodríguez, de 77 años. También la mamá de él falleció, la llevaba en la parte de adelante. Los equipos de rescate de bomberos trataron de hacer una evacuación de ella lo más rápido posible, pero la señora fallecía del corazón, iba a un chequeo clínico con un cardiólogo y murió cuando llegó ya al hospital. Según familiares de tres de los fallecidos, ellos regresaban de su jornada laboral. Ellos venían a dejar algún viaje, no sé a qué lugar de aquí, de Cobuste. Venían a dar cosas de harina, concentrado. Justamente dijeron que te compran un naranja estaba, y se vino a dar el carro ahí en ellos. El exceso de velocidad y la distracción al volante son la causa de muchos de los accidentes de tránsito fatales. Ahora, familiares piden se haga justicia. O sea, que venga ebrio uno ahí, y que se pase llevando la vida de unos hipotes, que, bueno, para trabajar. O sea, personas que, así como le digo, no tenían ni hijos, ni mujer, pero eran buenos para trabajar. Escenas como esta se repiten a pesar de las campañas y los llamados de las autoridades a tomar conciencia de los riesgos. El conductor que provocó el accidente fue capturado y será puesto a la orden de los tribunales por el delito de homicidio culposo. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.